Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Siendo las 18 horas con 10 minutos del día 28 de junio de 2024, se inicia esta octava sesión ordinaria del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Estatal Electoral. Doy la más cordial bienvenida a las y los integrantes de este comité, así como a las consejerías presentes que nos acompañan. Asimismo, en estricto cumplimiento a los principios rectores de que rigen este instituto y de manera particular al principio de máxima publicidad, hago de su conocimiento que esta sesión está siendo transmitida en tiempo real a través de las distintas plataformas institucionales. Previo a continuar con el desarrollo de la sesión, paso de lista de asistencia para verificar que exista el quórumble válido para la sesión. Me permitiré informar de las personas que se encuentran presentes. Por parte del Cotapred, la compañera Erika García Meneses. Erika García Meneses, presente. El compañero Luz Arturo Fuentes Soto. Luz Arturo Fuentes Soto, presente. La compañera Gloria Paez Trujillo. Gloria Paez, presente. Buenas tardes. El compañero Carlos Cárdenas Gómez. Carlos Cárdenas, presente. La de la voz María Dolores Molina García, presente. Asimismo, doy cuenta que se encuentra presente la Consejería Electoral y vocal de la Comisión de Innovación, consejera Guadalupe Flores Mesa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos presentes. Bien. Me permite informar que se encuentran presentes cuatro integrantes del comité y una consejería electoral del Consejo General. Para efectos del foro, me permite informar que juntamos con un foro válido y se instala la sesión y los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. La propuesta del orden del día para esta sesión es punto número uno, lista de asistencia y declaración del fórum legal. Número dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Número tres, informe final del PREP. Número cuatro, informe final del JOTAPREP. Cinco, informe de desempeño de la operación del PREP por el ente auditor. Seis, informe final del ente auditor. Siete, declaratoria de conclusión de funciones del POTAPREP. Y punto número ocho, asuntos generales. Perdón, punto número nueve, clausura de sesión. Se pone a su consideración la propuesta del orden del día para esta sesión. Para hacer comentarios u observaciones en primera ronda hasta por ocho minutos, les solicitaría que me indiquen quienes desean participar. Bien, no habiendo ningún comentario, someteré a votación del comité la propuesta del orden del día. Mediante votación nominal, se pregunta a las y los integrantes del mismo si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, sometida a su consideración, por lo que les solicito si sirva manifestar el sentido de su voto. Primeramente, con la compañera Erika García Meneses. Erika García Meneses, a favor. Compañera Gloria Paez Trujillo. A favor. Compañero Cruz Arturo Fuentes Soto. Cruz Arturo Fuentes Soto, a favor. Compañero Carlos Cárdenas Gómez. Carlos Cárdenas, a favor. Con cuatro votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para esta sesión. El siguiente punto en el orden del día es el que corresponde al informe final sobre avance en la implementación del programa de resultados electorales preliminares. Y en virtud de que el documento fue notificado con anterioridad, se dispensa el trámite de su lectura, por lo que queda en consideración de las y los presentes el informe para sus comentarios. Al no existir observaciones, continuaríamos con el siguiente punto en el orden del día, el cual corresponde al informe final del FOTAPREP, que igual, en virtud de que este documento fue notificado con anterioridad, se dispensa el trámite para su lectura, por lo que queda en consideración de ustedes el informe para sus comentarios. Bien, al no existir, continuaríamos con el siguiente punto en el orden del día, el cual corresponde al informe de desempeño de la operación del programa de resultados electorales preliminares por el enteuditor. Nuevamente, comento que en virtud de que el documento fue notificado con anterioridad, se dispensa el trámite de su lectura, por lo que queda en consideración de las y los presentes el documento para sus comentarios. Bien, al no existir observaciones, continuaríamos con el siguiente punto en el orden del día, el cual corresponde al informe final del enteuditor. Igual, en virtud de que el documento fue notificado con anterioridad, dispensa bien el trámite de su lectura, por lo cual queda en consideración de las y los integrantes del FOTAPREP para sus comentarios. Bien, al no existir observaciones, continuaría con el siguiente punto en el orden del día, el cual corresponde al número 7, declaratoria de conclusión de funciones del FOTAPREP. Bien, aquí me voy a permitir hacer y conceder el uso de la voz a las y los integrantes que desean hacer. ¿Alguien que deseamos manifestar algún comentario en este punto? Bueno, por mi parte, sería primeramente agradecerles a todas y todos los presentes, ya que desde que este comité se integró el pasado 6 de noviembre de 2023 a la fecha, ustedes han venido trabajando primeramente con mi compañero Jorge Quintero y después a partir del mes de enero con su servidora en lo que son todas las actividades relacionadas al programa de resultados electorales preliminares. En donde ustedes fueron una parte medular de este programa, ya que con su experiencia, con su perfil como investigadores y docentes y todas esas habilidades que ustedes cuentan, hicieron que este programa pudiera llegar a buen puerto y con un buen éxito. Y agradecerles personalmente todo el apoyo que me dieron desde que yo tomé la coordinación de informática. En todo momento, desde el primer momento, ustedes me apoyaron, me sentí cobijada y me sentí respaldada por todos ustedes. Y fueron muy pacientes en lo que yo me enrolaba en estas actividades. Todos me apoyaron, estuvieron siempre muy pendientes. Primero con lo que teníamos a la puerta, que era la licitación sobre, bueno, ustedes ya habían realizado la licitación sobre el tercero que nos iba a apoyar con la implementación del programa. Y posteriormente sobre el ente auditor y todos los trabajos que se derivaron, ¿no? Las sesiones, las reuniones de trabajo, las reuniones con el CONTAPREP nacional, las reuniones con la UTSI, la prueba de funcionalidad, los simulacros. Y bueno, hicimos muy buen equipo. A algunos ya los conocía, a otros tuve el gusto de conocerlos. Y siento que los conozco desde mucho tiempo. Hicimos muy buen equipo. Les agradezco muchísimo el apoyo en este programa y a nivel personal. Me quedo muy satisfecha del trabajo que se realizó por parte del CONTAPREP. Y pues, este, de mi parte, siempre van a tener a una amiga, una compañera. Y ese sería mi mensaje. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Adelante, Médica. Sí, muchas gracias. También agradecer a ti, María, agradecerte todo el apoyo y la dirección. Primeramente, también, como comentaste, al compañero Jorge, que estuvo en un principio. Y desde que tomaste liderazgo también, ¿no? Nos subiste conducir y, bueno, y trabajar en equipo, ¿no? Que fue lo más importante. Entonces, también te agradezco por todo el apoyo y por siempre tenernos en cuenta, ¿no? En todas las decisiones que se tomaron en todo el proceso, ¿no? De este proceso electoral 2023-2024. Pues, muchas gracias, este, Mari. Por todo, gracias también a la compañera Gloria, a los compañeros Carlos, Arturo y Rafael. Y a la consejera, la consejera Luquita también que estuvo acompañándonos. Y a los consejeros también que estuvieron con nosotros en otras reuniones. Y, bueno, y también comentar que revisamos los documentos, dimos comentarios. Y, pues, muchas gracias porque el apoyo también en esa parte de la documentación, que es muy extensa, este, te llevaste ese gran trabajo. Entonces, muchas gracias, Mari. Y, pues, igualmente estamos a tus órdenes en la universidad. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Adelante, compañera. Sí, María Dolores, como menciona Erika, fue un gran equipo. Tanto Jorge como tú, la consejera Guadalupe y todos los que estuvieron apoyando al Cotapre. Realmente estuvimos muy unidos y estuvimos trabajando en equipo todos. O sea, y sobre todo en todas las fases, ¿no? Adelante, ¿quería hablar la consejera? Oh, yo pensé que la consejera Guadalupe quería decir algo. Ah, y, pues, bueno, agradecerles, pues, a todos. A María, bienvenida a Mexicali, como mencionaste. Esperemos que sea para un largo tiempo. Y, pues, compañeros, un gusto haber estado con ustedes en este Cotapre. Y esperemos en un futuro seguirnos viendo, ya sea en un Cotapre o en cualquier otro tipo de actividad. Gracias, Arturo. Consejera, ¿quería hacer uso de la voz? Así es, nomás que me falló un poco la conexión. Por eso no prendo la cámara para... Bueno... Adelante, consejera. Ah, lo que pasa es que aparte se fue la luz en mi casa. Bueno, quiero agradecerles a todos el gran compromiso que tuvieron para con la institución. Hicieron un gran trabajo y de parte de todo el Consejo General, mi más profundo agradecimiento por este trabajo realizado. Estuvieron muy, muy atentos a todo lo que sucedía. Bueno, apoyaron en forma, pues, muy diligente todos los aspectos. Y, pues, como dice Lolita, siento que fue un gran equipo de trabajo. Y aquí estamos para servirles, para atenderlos y esperando vernos en una próxima elección. Pero mientras que llegue esa próxima elección, a sus órdenes totalmente para cualquier cosa que requieran. Felicidades por el gran trabajo realizado. Muchas gracias. Gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? O pasamos al siguiente punto. Si me permite. Claro, compañera Gloria. Adelante. Pues yo también quisiera darle las gracias a todos por todo el apoyo durante este proceso. A pesar de que yo me encontraba en Ensenada, me sentí siempre parte del equipo. Les agradezco a todos por su atención y espero vernos pronto en otra actividad o en las próximas elecciones. Mucho gusto conocerlos a todos. Gracias, compañera Gloria. Bien, pues, si no tienen algún otro asunto, pasaríamos al punto número ocho que corresponde a asuntos generales. Y aquí consultaría a los presentes si desean incorporar algún tema para ser discutido en este punto sin que requiera circulación de un documento con antelación. Si es así, les pediría que levanten su mano. Bien. Continuaría con el último punto, que es el número nueve, clausura de la sesión. Bueno, no habiendo más intervenciones en este sentido y una vez agotado el orden del día para esta sesión, siendo las 18 horas con 24 minutos, el día 28 de junio de 2024, damos por clausurada esta última sesión del Cotaprepo. Por su paciencia, presencia y atención, muchas gracias a todos y todos los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.